vamos a hacer el planteo de éste a ver qué pasa voy a hacer alfa por 1 1 menos 2 más beta por 4 0 menos 7 más dama por menos 13 igual a 0 planteo las ecuaciones siempre la misma historia 1 alfa más 4 beta menos gama igual a 0 1 alfa segunda componente más 0 beta más 3 gama igual a 0 menos 2 alfa menos 7 beta más 1 gama igual a 0 y lo triángulo a ver qué sistema tengo 1 4 menos 1 0 1 0 3 0 menos 2 menos 7 1 0 otra forma pero yo no soy de usarla con frecuencia es en el caso éste podría haber buscado en la matriz el determinante si el determinante es distinto de 0 la única solución es la trivial pero a mí personalmente esa no me gusta y me da tanto trabajo calcular un determinante como triangular es una cuestión de a mí me gusta más triangular es obvio eso así que voy fila 2 menos fila 1 fila 3 más 2 fila 1 1 4 menos 1 0 0 menos 4 4 0 esto menos el doble de eso más el doble 0 el doble de 4 menos 7 es 1 el doble de esto es menos 2 más 1 es 1 y 0 y si ahora yo a 4 veces la fila 3 le sumo la fila 2 voy a tener que esta desaparece 1 4 menos 1 0 0 menos 4 4 4 0 0 0 0 0 si o sea que tengo un sistema compatible indeterminado reconstruyendo a partir de esto tengo que menos 4 beta más 4 gamma es igual a 0 o sea que beta es igual a gamma y a partir de esta ecuación puedo decir que alfa más 4 beta menos gamma es igual a 0 o sea que alfa más como estas son iguales más 3 beta es igual a 0 o sea que alfa es menos 3 beta invento un valor para gamma perdón gamma digo gamma vale 1 beta va a valer 1 y alfa menos 3 y tengo una solución pero de todos modos ya sé que como es sistema compatible indeterminado esto es el dedo esto para que lo necesito y a mí me pedían hallar una combinación lineal o un vector que sea combinación lineal de los otros como yo suelo ponerle a gamma el 1 me va a quedar siempre este vector como combinación lineal de estos dos me quedaría así prueben ustedes de llegar a esto menos 1 3 1 1 por todo esto es igual a esto le cambio el signo al alfa será menos 3 voy a poner 3 por 1 1 menos 2 más beta que era 1 le cambio el signo 1 menos 1 por 4 0 4 0 menos 3 por 1 3 menos 4 menos 1 3 por 1 3 menos 0 3 3 por menos 2 menos 6 más 7 1 esta sería la solución a esto 1 como combinación lineal de los otros bueno ahora vamos con este fíjense que este este mecanismo de armar el sistema de ecuaciones se los dejo a ustedes si es directo si yo armo una matriz con los vectores veo que está triangulado y que ninguno es combinación lineal de los otros por lo tanto j es ld l perdón l i l i es l no tengo que triangular nada si lo quisiera ver como sistema de ecuaciones bueno esa si se da de j aclara una cosa esto lo van a ver varias veces en ejercicios donde les pide hacer cambios de base expresar en otra base etc que es el tema que viene en el ejercicio 28 hasta el próximo ejercicio